Damos continuidad a nuestro programa a través de una comunicación que tenemos en este momento con Valeria Rea, a quien le damos la bienvenida. Ella es autora de La Reina de la Soja. Valeria, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, no los veo, pero yo me veo acá en un recuadro. Sí, nosotros te vemos muy bien, así que tranquila. Bueno, le contaba a la audiencia que vos sos autora de La Reina de la Soja. Queríamos saber un poco más acerca de la obra, la sinopsis. Sí, bueno, buenos días nuevamente a vos y a toda la audiencia. Sí, es un unipersonal que se llama La Reina de la Soja y es basado en hechos reales, como me gusta ponerle, si hablamos de cuestiones más técnicas sería un idiodrama, pero es basado puntualmente en una parte de mi vida cuando yo fui electa Reina Nacional de la Soja en Arequita, en Santa Fe. Entonces agarro esa historia y armo este unipersonal donde revisito mi pasado desde Valeria adulta y bueno, reflexionamos y trabajo con material de archivo, con una pantalla donde voy proyectando imágenes reales de ese momento, y bueno, tiene un poco de todo, bailo, tengo muestro material, esto como te digo, de archivo. Sería eso, como recrear ese momento histórico y resignificarlo para repensarlo desde la actualidad. Tengo entendido que va a ser también como una reflexión acerca del cruce del modelo hegemónico de la belleza y el monocultivo, ¿no?, en tu infancia quizás en los años 90. Sí, claro, bueno, los años 90, o por lo menos como yo lo viví desde un pueblo, fueron muy bombardeados con la publicidad, con en ese momento, me acuerdo, Pancho Dotto, desembarcan a la agencia de modelos y yo iba a esa agencia desde los 8 años. Entonces, justamente la obra lo que hace es reflexionar y repensar sobre la relación de los territorios y los cuerpos, cómo están íntimamente ligados, digamos. Y bueno, parte de ahí, ¿no?, como el territorio, como el monocultivo, como una única producción y el modelo de belleza único a elegir en el reinado como un solo modelo dentro de toda la diversidad y el campo, podemos hablar de la biodiversidad, ¿no? Entonces, encontré muchos puntos que se unían y los uní en esta obra que, bueno, te invitamos a todos a que vengan. La verdad que estoy recontenta de ir a Tucumán por primera vez. No conozco Tucumán y va a ser ahora llevando mi obra, así que yo estoy feliz. Valeria, ¿vos sos oriunda de Santa Fe? ¿O de dónde? Sí, yo soy de Arequito, de Arequito, sí. Bien, y tengo entendido también que esta obra ya se presentó en varias provincias de la Argentina y que han tenido un gran éxito. Sí, sí, estrenamos. Yo soy de Santa Fe, de Arequito, como te decía, pero vivo en Buenos Aires. Estoy acá en este momento, en Capital Federal, vivo acá hace más de 10 años. La obra la estrené acá y ya hace un año y viajamos por todo el país. Estuvimos en un concierto por la tierra en Córdoba, estuvimos en Bogotá, en Colombia en enero. Estuvimos en Rosario con dos funciones agotadas en junio y julio. También pasamos por Montevideo, Uruguay en mayo. Así que ya tiene carácter internacional la obra. La verdad que lindo, ¿no? Y qué interesante también que, bueno, se traiga esta puesta en escena en la provincia de Tucumán. ¿A dónde la vamos a poder ver la obra? ¿Qué día? ¿En qué horario? Sí, la obra la podemos, la pueden ver el viernes 25 de octubre en la Casa Teatro La Sobería, que está ubicada en Juan Posse 1141 a las 21 horas. Y con el tema, sí. Perdón, te iba a preguntar las ceatradas. Sí, ya están a la venta. No sé si puedo pasar el celular o directamente se comunican con la gente de las chicas de la sodería, que ellas les van a saber indicar todo. Si no, parate que ahora igual te digo el teléfono que lo tengo acá, que es 381-511-9108. Igualmente decir que las entradas están muy accesibles, que hay descuentos para jubilados y para estudiantes, porque queremos que, creo que el teatro es un evento popular, que te venían a asistir todas las personas, así que todas las personas que quieran venir, mandan ese número y, bueno, van a tener esto, como te digo, hay descuentos para jubilados, descuentos de estudiantes, están muy accesibles. Y, bueno, la idea es que venga a todo el mundo, así que los esperamos. Y, bueno, yo, como te decía, contenta de conocer Tucumán y de viajar con mi obra, por supuesto. Y la verdad que tenemos unos lugares hermosísimos en Tucumán y te vamos a acoger de la mejor manera. La verdad que te deseamos todos los éxitos y muchas gracias por este contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego, si Dios quiere. Y, bueno, de esta manera, entonces, bueno, pasamos con Valeria Rey con esta propuesta, ¿no?, para el próximo viernes 25.